Estamos haciendo cabrita Estamos, dijo la mosca, agarando a los cachos del güey Vamos agarando, dijo la mosca, a los cachos del güey Ah, ya Saltaron dos Ahora soy todo un espectador a las cabritas Tengo la masa técnica, la mejor de las técnicas Y estamos haciendo cabritas muy dulces y después saladas Con la sal de mar que es muy sana Como aquí se me va Aquí no matas algo salado porque a quien no le gusta, es igual como Sí, pero hacemos poquita A ver, ábrela Te imaginas, te senta uno en la cabeza Ah, y hablando de que mi papá es un experto en las cabritas No es un experto en las matemáticas porque se saca un cuatro Te sacaste un cuatro matemático Te equivocaste en dos O sea, en tres Mira, uno Un punto Un punto Dos puntos Tres, cuatro Uno Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro 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 Parecerá como si hay un animal Abajo tirando ese peito Esas son las semillas que quedan Que bacán Nos vamos a hacer